Mi disculpa, mi disculpa ¿Qué les pueden hacer por una roma a la silla? ¡Un lado a tres! ¡Va! En el distanciamiento, en mi vida, en la ciudad Yo te quiero vivir de acá, no aguanto más Ya me tienes por mi olvido, en mi seguridad Yo te quiero vivir de acá, no aguanto más Ya me tienes por mi vida, en mi vida, en mi vida Quiero vivir de acá, no aguanto más Si tu querías vivir de acá, no aguanto más El amor de donde me, en mi vida, en mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!